Ucrania lanzó un devastador ataque con los lanzamisiles múltiples GIMAS de comunicación estadounidense contra cuarteles rusos en la ciudad de Matyyevka en la República Popular de Donetsk, así lo ha confirmado este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. Uno de los objetivos del ataque de Ucrania fue una escuela de formación profesional donde permanecía acuartelado un grupo de militares rusos. A causa del impacto en ese punto de estudio profesional de 4 misiles GIMAS con ojivas altamente explosivas, causó que 63 militares rusos perdieran la vida, así lo informó el Ministerio en un comunicado. Dos proyectiles que fueron lanzados por la parte ucraniana contra el mismo objetivo, fueron derribados por la defensa antiaérea del ejército ruso, así lo detalló el portavoz Igor Konashenko. Por su parte el Ministerio de Defensa de Ucrania había informado de unas 400 bajas entre las filas rusas tras el ataque, sin atribuirse la ofensiva. Así sería uno de los ataques más devastadores sufridos por las tropas rusas, en especial por reclutas que comenzaron a ser movilizados en septiembre del año pasado. A su vez la defensa rusa manifestó que se prestará toda la asistencia y el apoyo necesario a los familiares y seres queridos de los militares fallecidos, añadió el comunicado que no precisó cuando se produjo el ataque en un inusual reconocimiento de bajas en Ucrania. A su vez los críticos del Kremlin acusan a las autoridades rusas de restar importancia a las pérdidas en el campo de batalla. Por su parte los militares rusos atacaron con armas de alta precisión las posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania en la República Popular de Donetsk y en la provincia de Kharkov, dijo Konashenkov. El oficial ruso destacó entre los objetivos de estos ataques los lugares de alojamiento provisional de las unidades de la legión extranjera en las localidades de Markov y Krematorsk, en la región de Donetsk y Novosinovo de la provincia ucraniana de Kharkov. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.